Tu parte negro de luz Lo que se siente, lo que se siente, lo que se siente, se siente Aquí dentro se vive fuerte, aquí todo es diferente Camino sin señalizar, solo pasa una hora más Una pena capital, un delito contra la moral Tus dedos se agarrotarán, y allí solo en la celda Tu padrino es la impaciencia, tortura que no llega Son cien metros de camino a ciega, aquí tu vida se acaba Sentado, ya no hay mirada, ya la primera noche ha sido Son dos mil voltios asesinos Oh Dios, perdona al siervo, no sabía lo que hacía Guiado por el remoto, condenó su vida al infierno Perdona al siervo, perdona al siervo, perdona al siervo Tu siervo No, no hay mirada, ya la primera noche ha sido Sin las monopadas, las monopadas, la mayoría de las monopadas Condenó su vida al siervo, perdona al siervo, perdona al siervo Gracias por ver el video.